Hola, bienvenidos al blog Joven es Tiempo de Hablar. En esta oportunidad tengo el gusto de conversar con Misael Ramírez, más conocido como Micele. Micele, mucho gusto de conversar en este tiempo contigo. Buenas tardes ahí, Jorgito. Espero que te hagas bien, así, a los años que nos vemos. A los años, sí. Bueno, cada vez que hablas tú hablas como si estuvieras cantando, ¿no es cierto? Para los que no conocen a Micele, Micele es uno de los que trabajan en el grupo Cristo Squad, no es uno de los que conforman en este grupo, pero en esta oportunidad estamos conversando con él porque nos está presentando una nueva producción que está próxima ya a salir. Sí, se llama Loose Feelings, espérenlo, que sale dentro de dos semanitas, solamente dos semanitas. Realmente la gente quiere conocer un poco más de Micele, cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, a qué te dedicas. Yo tengo 19 años y estoy estudiando ahorita lo que es electricidad, por ahí estoy empezando, algo estoy haciendo. ¿Desde cuándo estás tú en el arte del hip hop, exactamente? Bueno, aproximadamente estoy de los 12 años, de los 12 años empecé en esto, pero yo escucho esto de más atrás todavía, pero empecé a cantar de los 12. ¿Y dónde empezaste a cantar? ¿Quizá en el colegio, en alguna reunión? Bueno, empecé en mi colegio, en las parroquias, me invitaban, y después, más adelante, empecé a cantar para los alcaldes, porque así me llamaban para hacer sus canciones, así. Y bueno, también sabemos que conociste en algún momento a Jesús en tu vida, ¿no es cierto? Sí, eso sí, eso es lo principal de todo esto. Un amigo mío me empezó a un CD y yo no sabía de qué era, y era de reggaetón, reggaetón cristiano. Al comienzo me reí, pero el mensaje fue tan grande que estoy aquí ahora, estoy aquí parado, haciendo música, como hicieron mis colegas. Y es que la música es un potente vehículo de transmisión de mensajes, ¿no? Y dinos, para ti realmente, ¿quién es Jesús? Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el que cambió mi corazón, y a Él yo sirvo, porque murió por nosotros en la Cruz del Calvario. ¿Es fácil seguir a Jesús, al Nazareno? Bueno, hay pruebas, pero tienes que estar sujetado a Él. En la oración, cuando tú te calles, Él te levanta. Así que piensa bien y no te pases la raya, que Jesús va a estar ahí para restaurar la batalla. Bueno, esa es una parte de una de las canciones que nos vas a presentar en un momento más. Y bueno, de repente también conocerte un poco, ¿qué pasatiempos tienes? ¿A qué te dedicas en tus ratos de ocio? Bueno, me dedico a componer música y en el chat bajando pistas de reggaetón y hay veces también creándola un poquito. Pero paro más en mi casa y hay veces trabajo ahí con Fernando, trabajo, me ayuda. Y bueno, lo que ahora me estoy preparando en este... Ya no tengo mucho pasatismo porque estoy preparando un CD, Luz Feeling, así que espérenlo. Aquí dos semanas, como le digo, sale el disco con unción para el barrio. Ya anteriormente hemos hecho una filmación con Fernando, justamente Fernando Astola y con el grupo Cristo Squad, ¿no? Que son uno de los videos más vistos en YouTube a nivel cristiano. Pero cuéntanos a mí un poquito cómo así estás empezando una carrera también como solista, ¿no? Bueno, yo empiezo esto porque a mí, a pedido de la gente, porque la gente me decía a mí, ¿sabes qué, Mice? Yo hoy me gustaría escucharte unas canciones, me gustaría... Y la gente ha puesto la confianza en mí que quieren un CD mío y bueno, yo lo estoy haciendo a pedido de los que me pidieron. Los que me pidieron esto, el CD Luz Feeling, promocionándolo muchas veces. Dime, ahora que estás hablando de Luz Feeling y esta nueva producción, ¿qué tal si nos cuentas un poquito cuáles son los temas, no? O sea, ¿qué tipo de temas están sacando? ¿De dónde proviene la inspiración para que tú pongas las letras, no? Justamente de cada canción. Las inspiraciones vienen del barrio, vienen del callejón. Bueno, ustedes ven esto, este es mi barrio, este es mi callejón. Yo más me identifico al barrio, al callejón, porque yo soy de aquí y bueno, como yo soy de aquí, yo quiero lanzar música cristiana para los que son como yo. Voy a lanzar un CD con unción, con fuego, con fuego de Dios. Y ese CD, yo sé que va a ser de bendición. Muchas veces se habla de que la unción solamente se halla en determinados altares, ¿no? De repente de una iglesia, de otra iglesia, pero a veces es difícil entender que la unción se halla en cada corazón, ¿no? Y un corazón tan joven como el tuyo, un corazón quizá también tan joven como aquellos que nos están viendo en este momento, ¿no? Pero qué bueno saber que la unción para el barrio o la unción de donde estemos, estamos en independencia, ¿no es cierto? Hay un corazón adorador que lo sigue. Claro que sí, hay un corazón aquí. Y bueno, como digo, no marginar a los raperos. Dios vino para los raperos. Dios vino para los israelitas. Dios vino para los que dicen testigos de Jehová. Dios vino para todos. Dios no hace selección de personas. Dios viene por todos. Así que abre la puerta a tu corazón que Dios está tocando, quiere entrar ahí. Para todos aquellos jóvenes que quieren de repente iniciar los pasos en el hip hop, como cantantes, como grupo, como banda, ¿qué le aconsejarías? Yo le aconsejo que en esto hay muchas pruebas. Siempre te van a decir, ¿sabes qué? Te falta bastante, retírate de este género. Siempre te van a tratar de desanimar. Pero tú sigue adelante, sigue adelante. Porque si Dios te puso ese gusto en ti, ese sentir, es porque vas a ser muy grande. Y ten fe, Aarón, que vas a ser muy grande. Grande para alabar al Señor y para hacer que su nombre sea el más conocido en toda la tierra, ¿no es cierto? Claro que sí. Y Jesucristo en den vos, de corazón, mi ser. Chévere, Mice, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido, conversado. Y bueno, agradezco también a la gente que nos ve. Y bueno, te dejo haciendo una improvisación. Esto es con melodía, porque se llama Felix Olau. Dice, para mis panas, mi ser viene de barrio, de callejón. Esto es de mi mente la improvisación. Hey, suena con melodía, con flow, representando a Jesucristo en den vos. Pase, suena, hagamos las pases. Así que somos de barrio. Y no me interesa si suena en barrio. Esto va directito para la pantalla. Déjame decirte, Cristo no falla, Cristo misina. Es que con den vos, Cristo misina, canta por medio y conquista tu corazón. Este es algo de la mente, improvisación, porque Dios me puso esto en el corazón. Para todos ustedes los oyentes, mi ser, quien la hace y quien no.